¿Sabía usted que la levitación es posible y que es real y que será una realidad? Rodolfo Garrido nos va a hablar de esto, pero pues las personas que te han estado viendo con este nuevo producto para producir células madres, ¿quieren saber cómo es posible que se produzcan a través de esto? Bueno, fue a través de un hallazgo fortuito del doctor Fred Murad. Investigó los medicamentos que controlaban los dolores de padecimientos cardiovasculares y se dio cuenta que producía óxido nítrico en exceso en el cuerpo. Creía que esto era malo, buscaba una secuela de estos productos para poderlo reportar a la FDA. Sin embargo, encontró que no. Encontró que el óxido nítrico, incluso nuestros neurotransmisores, regulan sus funciones dentro del cerebro. Eso le llamó la atención, siguió el óxido nítrico y cuando llegó a la médula ósea, se dio cuenta que reacciona con la arginina, que es un aminoácido esencial en el cuerpo. Y bueno, este reacciona con la arginina y una coenzima. Bueno, esa coenzima con la que reacciona con la médula ósea es la que exacerba la médula ósea precisamente para producir células madre en abundancia. ¿Dónde las deja la médula ósea? En la sangre. Es lo que hace el producto. O sea, tiene esa coenzima, tiene todos los minerales. ¿Y las células madres dónde se van? Quedan en la sangre y en la sangre van a todo el cuerpo, a todos los tejidos. Y los tejidos, si demandan una regeneración celular, como son células madre, madre de matriz, matriz que engendra, pues se dividen y pueden formar células de acuerdo a las tejidos. ¿Cómo rejuvenece esto? Crean nuevas células. Eso se entiende como una rejuvenación. Pues yo creo que sí rejuvenece, pero bueno. Rejuvenece dentro de los sentidos. Pero además regenera células. Ya la quiero empezar a tomar. Y regenera tejidos que puedan ser rellenos. Ya me convenciste, más que me convenciste. Y bueno, está a disposición del público para que hagan sus distribuciones, o sean distribuidores, y lo hagan llegar a México o cualquier parte del mundo. Eso está en el que ya aparece. Ahora vamos a ver esto que nos preparaste, si te parece el viejo sueño del hombre. Así es, trata de volar, separarse de la tierra, de la madre tierra. Van a ser dos investigaciones. Esta es la primera de estas dos. ¿Y la semana siguiente? Vamos a ver la parte científica, la parte de hoy. Esto es la historia de la levitación, ¿te parece? Vamos a verlo. Adelante. Esto es Rodolfo Garrido, La Levitación. ¿Usted cree que la levitación humana pueda ser realidad? ¿Realmente tenemos evidencias de ella en la historia? ¿La levitación humana es solo una fantasía del hombre, o hay evidencias ya encontradas por la ciencia? La levitación, y en especial la humana, es por mucho una de las más grandes obsesiones de la humanidad. Su sueño por alcanzarla lo ha hecho ir desde lo mítico y sobrenatural hasta los más grandes fraudes y engaños. Nuestro pasado está lleno de narraciones, y muchas de ellas muy serias, sobre hombres que podían levitar. En las historias medievales, hay cientos de testigos de haber presenciado el insólito acto de elevación por los aires de algunos santos. Hoy, considerados fuera de serie, la historia habla al menos de 200 de ellos que podían volar por los aires. Sin duda, uno de los más famosos fue el fraile católico San José de Cupertino, en el siglo XVII. Hoy, santo patrono de los voladores, se le atribuyen más de 100 vuelos en su vida religiosa. El más famoso de ellos, fue cuando de manera espontánea, levitó frente al gran embajador español, en la Santa Sede, en el Vaticano. Cuando veía una pintura o una hermosa escultura, o al escuchar una bella música, simplemente se elevaba por los aires. Este hecho insólito, lo obligó a ser investigado por la Inquisición, quien acabó por reconocer y respetar la autenticidad de este fantástico y maravilloso fenómeno. Lamentablemente, solo tenemos narraciones del hecho, pero ninguna prueba de ello. La cultura hindú, es una cultura milenaria, que guarda en sus entrañas una insospechada sabiduría, y un sin fin de enigmas por resolver. En la Edad Media, sus magos, conmovieron al mundo al realizar un acto de levitación, que en su momento rebasaba cualquier explicación posible. En este acto, el mago hindú le ordena una cuerda que está en reposo, que se eleve al cielo, y que se mantenga erguida para soportar que un ser humano la escale. Normalmente, lo hacía un niño. En esta película original de hace 80 años, en frente de soldados británicos, se hace una demostración de este maravilloso acto. Después de revisar con cuidado estas imágenes, se desprende que la película fue corrida en reversa, dejando ver en un instante que hay un tubo detrás de la cuerda cuando accidentalmente el niño la mueve con su pie. Aún así, el acto causó sensación en el mundo entero. Sin embargo, y a pesar de todo, hace poco este fakir llamado Isamubi, desarrolló el acto en frente de cámaras manejadas por escépticos. El acto fue limpio, las imágenes son en vivo, y no fue posible encontrar algún truco o indicio de fraude. Simple y sencillamente, los presentes se quedaron como nosotros en este momento, sin palabras. En la historia, han aparecido gurús levitando como lo hace este hombre. Aunque goza de prestigio en su comunidad, la verdad es que esta levitación es un truco que ha sido abiertamente aclarado, mostrando hasta dónde puede llegar el ingenio humano para engañar. La Universidad de Maharechi enseña a sus alumnos a levitar mediante ejercicios de meditación trascendental. Sus maestros revelan que hay tres grados para lograr la levitación perfecta. Aquí vemos los que han logrado apenas el nivel número dos. Nunca se ha visto levitar al gurú Maharechi, pero su universidad ha demostrado con registros neurológicos que algo pasa en el cerebro humano al momento de desarrollar este fenómeno de levitación. ¿Serán estas las primeras puertas que se abren para entender la levitación humana? ¿Es la levitación una realidad inalcanzable para el hombre o representa su siguiente escalón de evolución? ¿Dominar la gravedad podría llevarnos a dominar el cosmos? ¿Qué hace y qué dice la ciencia sobre ello? En la segunda parte de esta investigación, escucharemos la voz de la ciencia, quien está abriendo las nuevas etapas de trascendencia de la especie humana, las puertas de la levitación. ¡Gracias! ¡Gracias!